Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgada? Con lo que le voy a empezar Hoy no, 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 no Ya sé qué pasa ahí Digo una otra zona Si te voy a desacercar a mí Quiero conocer a mi ¡Ahhh! Sigue la corriente, el pulso de tu piel que te miente ¡Ahhh! ¡Ahhh! No es necesario terminar Una visión y mirando a mí ¡Ahhh! Si no tiene nada que ver Por Dios discúlpame No sé cómo tuve tu fe Reponérmelo de ser A la primera vez Tan fácil es decirlo Que no va a ser tan fácil que se dé ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sigue la corriente, el pulso de tu piel que te miente ¡Ahhh! 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 Si tú vienes unconzo de aire ¡Ahhh! ¡No va a ser necesario terminar de mí! Y miradlo a mí Y miradlo a mí Estánании DetieneUNO EL», doble ¡Esto rába Y miradlo Quiero conocerte ¿Cambiarías un poquito de mi suerte? Ahhh Sigue la corriente El impulso de tu piel que te miente ¡Ahhh! Íhhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!